J-Zoza on the beat Ya te la sabes, sin detalles, sin detalles, a toda madre me la llevo en este viaje Ando bien erizo, no tengo ningún peso Si me aviento un jale, puede que termine preso Ando bien erizo, no tengo ningún peso Si me aviento un jale, puede que termine preso Diablo me habla, siempre me provoca, mi mente está loca por el humo de la roca Tengo un presentimiento Tengo un presentimiento de pura maldad al mirar en mi cuarto Humo lleno de cristal, mi presentimiento me dice que no pasa nada Pero si me atoran ya me cargo toda la chingada Que chingue a su madre toda esta ansiedad Al cabo mi fierro si parece de verdad De todas formas, si me voy Nadie me extraña, solo ratos en el cuarto me acompañan Ya no quiero nada Ya toda mi ansiedad, ya todas me abandonan Cuando era morro, solo me dejaron Quiero sumergirme en un sueño Quiero sumergirme en un sueño Profundo Mira tronera a la mierda este mundo Ya nadie llora por mi Mi cora ya no quiere seguir Siento que se quiere morir Mi cora ya no quiere seguir Siento que se quiere morir Todo lo que me digan ya no pienso escuchar Ya no voy a parar Si les prometí Por eso es que sigo aquí Si voy a insistir Antes de lo que me digan no me partir Antes que me ponga a escribir Me pongo a pensar De que otra vez no la vaya a cagar Por eso es que me ven que me pongo serio Es por darle un minuto a los que ya no están Con respeto Que ya no están Y por eso mi alma descansa en paz Es culero que nadie me crea Que muero por dentro y vivo por fuera Porque si fuera Tu crees que te mintieras Tu crees que te lo dijera Loco ya estuviera Si mi alma mismo a mi me mintiera Que loco Que mi mente me hacía pensar Que soy un pinche Un trastorno mental Un adicto a querer más Desarrollarme Mi mentalidad Y cuando menos se lo esperen Se los voy a plasmar Y mis rolas Las van a escuchar Y se me van a cagar El sexto patrón Y trones de la E-T-R-O-N-E-R-E-N-N Que se crees trono Todas las pinches instrumentales Ya te las sabes Que se crees trono Que se crees trono Que se crees trono Que se crees trono Que se crees trono